3 pinareños se presentan en la academia de policía porque quieren ingresar en ella El instructor le dice a los 3 Vamos a hacerle un examen psicométrico con unas preguntas para ver si aprueban el examen Que pase el primero Pasa el primer pinareño, le enseñan una foto y le dicen ¿Cómo usted reconocería a este hombre en la calle? El pinareño se queda mirando la foto y dice Yo lo reconocería porque tiene un solo ojo Usted es anormal, no ve que es una foto de decir, mira, sal de aquí Pasa el segundo pinareño A ver, ¿Cómo usted reconocería a este hombre en la calle? El pinareño mira la foto, se rasca la cabeza y dice Bueno, yo reconocería a este hombre porque tiene una ojo de oveja Mira, sal de aquí, no ve que es una foto de decir, compadre Pasa el último pinareño Por favor, no me vayas a salir con una bobería como los otros dos A ver, ¿Cómo usted reconocería a este hombre en la calle? El pinareño se queda mirando la foto fijamente y dice Ese hombre lo reconocería yo porque... porque usa lentes de contactos ¿Lentes de contactos? Espera, déjame buscar en el expediente de este tipo Oye, me ha dejado sorprendido, este hombre usa lentes de contactos ¿Y cómo usted llegó a esta conclusión? Sí, muy fácil, porque con un solo ojo y una sola oveja ¿Cómo se va a ponernos este vuelo? ¡Ah, look at the top of his head!